Nos vemos en abril Cuando el invierno empiece a dormir Intento despertar Volver a ver tus ojos sin soñar A nado cruzaré El mar que nos separa No me perderé Me guían tus palabras sin mirar Nos vemos en abril Resulta tan difícil esperar ¿Qué voy a hacer sin ti? Borrar del calendario un día más Aún puedo sentir Tus manos por mi boca ¿Cómo resistir? Si el tiempo se equivoca Una vez más En abril Solo es una espera no un adiós A mí me duele igual A veces nuestra vida es vulgar No hay una razón Para este desencuentro Pero lo mejor Lo llevamos dentro tú y yo A mí me duele igual No hay un adiós Y no hay un adiós 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 Veían tus palabras sin mirar Tú y yo y nadie más aquí Tú y yo y nadie más al fin Nos vemos en abril Nos vemos en abril